El autódromo de Trelew es la próxima cita de TC y tras su remodelación casi total, salvo del dibujo original, un Ford y un Torino festejaron la victoria. Las dos ediciones anteriores habían sido para un Chevrolet y un Dodge, que se anotaron en lo más alto del podio. En medio de las bardas y con un trazado veloz, en 1996 ganó por primera vez Guillermo Ortelli, pero por aquellos tiempos con un Ford. Fue un 6 de octubre. Un año después fue Tito Retavizcaya con Ford quien festejó y en 1998 completó el Toto Echegaray con la misma marca. Fabián Acuña quebró la hegemonía de Ford con un Chevrolet, ganando en 1999. Pero en 2001 ganó por única vez en el TC Hugo Redolfi con un Dodge, mientras que un año después fue José Luis Di Palma el ganador, pero con un Chevrolet. Tras un largo paréntesis, en 2010 volvió el turismo carretera a Trelew. En la serie de aquella carrera del año 2010, el susto grande lo tuvieron Giro Lamy, Warner y Juan. Pero en la final, la victoria fue para Diego Aventín, quien encontró el triunfo que era de Juan Pablo Giannini, claro vencedor hasta que su motor dijo basta. El año pasado el Bebu Giro Lamy tuvo su momento de gloria en la categoría y fue su primer triunfo también en Trelew. El podio lo completaron Ortel y Charon Bardo. Circuito difícil, el de Mar y Valle de Trelew. Las principales figuras del TC esperan con ansiedad que el viento no se lleve sus ilusiones. ¡Suscríbete al canal!